Llegó el verano y aumentan las pulgas. Les presentamos el nuevo desparasitante externo en comprimidos para perros y ahora también para gatos, que le ayudará a eliminar esos molestos parásitos. Power Comprimidos. Es el pulguicida de rápida acción, es palatable, de fácil administración y tiene varias presentaciones para aplicar según el peso de la mascota. Con Power Comprimidos, no hay estrés porque es seguro, no es tóxico y brinda un mes de protección. Con Power Comprimidos, cero pulgas, cero estrés.